Mientras te amo Sin libertad Atrapada entre tu piel Y tu sonrisa Mientras te amo Me siento buena Y creo de nuevo En la vida Me das la fantasía Me llenas de armonía Me haces más humana Mi amor Mientras te amo Mientras te amo Tras un día agotado Sé apreciar todo el valor De estar contigo Sé comprenderme un poco más Y hasta puedo perdonar A mi enemigo Mientras te tengo Soy generosa Y amo con fuerza A la vida Me das la fantasía Me llenas de armonía Me llenas de armonía Me haces más humana Mi amor Mi amor Mientras te amo Alcanzo el cielo Me llenas de armonía Y me llenas de armonía Y me llenas de armonía Me llenas de armonía Me llenas de armonía Y me llenas de armonía Me haces más humana Y me llenas de armonía Me haces más humana, mi amor mientras te amo